Entonces, yo no lo noto, no lo noto, sinceramente, entonces me dejo guiar. Entonces, obviamente, no me voy a meter a fotógrafo, no es lo mío. Y a veces hay una fiebre como que servir a Dios es música, es hacer. Y tiene que haber unos mínimos también, y se ve cuando alguien tiene ese talento. Pero cuando está ese talento, cuidado, que esas personas, no por tener talento, son ministerios, tienen que conocer a Cristo, tienen que conocerlo, personalmente y de una forma potente. Y cuanto más se enamoren, Dios toma lo que no es y avergüenza lo que es. Así es, buenísimo. Esa es mi experiencia. Sí, sí. Y creo que sí, comparto mucho ese punto, y creo que trae mucha claridad a todos, porque Pablo en Colosenses capítulo 4 habla y le dice a la iglesia, oren para que pueda comunicar, dice, con la claridad que debo hacerlo, el mensaje, etcétera, etcétera. Y entonces, a mí siempre me ha impactado ese versículo como Pablo diciendo, para mí la claridad en el mensaje que estoy comunicando de Jesús es un deber, no solo es un lujo. Entonces, sí pienso como que hay un deber hacia, pues si estamos ya en esta posición en donde estamos comunicando, pues también, pues si podemos no estorbar esa claridad, ¿verdad? Y creo que ahí entra un poquito ese estándar mínimo, por lo menos, que digamos, bueno, no soy a lo mejor el prodigio, pero también pues que sí cuidemos que sí se pueda comunicar correctamente o adecuadamente el mensaje, ¿no? Sí, en el momento en que lo que yo aporto al escenario o al producto estorba el mensaje, la estoy errando. Sí. Porque estoy desviando la atención hacia donde no debería. Y por eso los artistas que no tienen a Cristo, y que son buenos, muchos, pero necesitan incluir y necesitan enfatizar mucho en el talento o en el baile o en el desnudo o en el escándalo o en algo que atraiga la atención y les dé likes. Sí, sí. Error si caemos en eso. ¡Guau! Porque Jesucristo no vino a hacer amigos, vino a salvarnos con la verdad. Entonces, el atractivo está en él, en su palabra. Y al final, la gente que responde es un milagro. No va a ser por tu talento ni por el mío. Va a ser porque la palabra los confronte, ¿no? Algo tiene que suceder ahí. Sí. A veces es emocional. Yo he visto de todo, ¿no? Dios toca las emociones. Yo sé que Dios puede usar un do mayor. Lo más sencillo que hay en música y hacer que una persona sea transformada, ¿no? ¡Guau! Y es él, siempre es él. Así es. Entonces, creo que la combinación de la parte técnica y el talento y eso, con la base de no perder el norte, ¿no? Saber dónde estamos y qué es lo que tenemos entre manos. Como tú decías, lo que Pablo dice, que hable de él como debo hablar. Así es. Eso es fundamental.